Maybe, you should pull the fucking trigger ¿Cómo se llama? Rap Dumb Up Ahí está Ahí está este vato que se llama Tu Jefa No me cayó muy bien porque andaba ahí hableable Que no se iba a patear el trasero Y el último terminó abandonando la partida Pero pues Así pasa cuando fanfarronean Ahí saludos al Nicaragua Que por ahí también tenemos pendiente un Versus Y Omar Ahí con su depuradora Vamos a ayudarle por este lado Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Está un Fiat Shot Y me mató Nicaragua Vamos a salir por este lado Creo que está hasta arriba Ahí viene, viene, viene Pésima puntería Si no así lo hubiera matado Pero pues Me dio muy bien Ahí está, ahí está, ahí está Ahí se echamos a Omar Creo que tiene reparación rápida No, creo que dejé habilitada la reparación rápida Va a Nicaragua Está Omar Si me alcanzó a dar uno Uy, uy, uy Tremendo la Se mató a este vato Por cierto Nivel 58 Pero que es igual Aquí tenemos el trasero Ahí lo tenemos Un Fiat Shot Tremendo A gran distancia Por fin no me falló la puntería Por fin no me falló la puntería Aquí tenemos a Nicaragua Ahí está, ahí está, ahí está Qué pésima puntería Ahí está Me mató el otro vato Por detrás Tras, porque no lo vi Estaba atrás Estaba atrás Escondido Aquí vamos por aquí Y vamos por aquí a tres veloces Juntos Vamos, vamos Por acá ¿Dónde sale? Bien, va tú arriba Ahí viene tu jefa Por acá Ahí está Ahí cae Ahí está Fiat Shot Acá va en Nicaragua Seguimos por aquí abajito No lo veo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Rapidito Rapidito viene en Nicaragua Está de frente casi Y nada Lo dejé con tres de vida Y me mató Soy pésimo sin apuntar Y con apuntar también Ahí viene tu jefa Y dice Luchó este vato Aquí en Nicaragua Heads Shot Rapidito Vieron cómo salpicó la sangre Eso me gusta Cómo se ve cuando salpicó la sangre Este vato Todo el medio Ahí está Ahí está Ahí está El otro vato También se le anda discutiendo Creo que trae rastreador Uy, aquí tengo este vato Y vamos a Disparándolo loco Pero le hicimos catch ¿Qué tal? ¿Qué tal mi técnica? ¿Qué tal juego, eh? Ustedes déjenme ahí en los comentarios ¿Qué les parece Mi técnica de disparo? Tiene tu jefa Aquí andamos reventando Vean, vean, vean Llevamos tres Ahí está el cuarto El quinto Ahí está Omar, Omar, Omar Que no se deja Ahí está Ya cayó Tu jefa Y ahí está Uy, teníamos a Nicaragua Pero nos dijeron por atrás Por atrás está Omar ¿Vieron? Andamos Pul, 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 pul No podían No podían Me gusta cuando me lo ando rifando así Y más porque somos poquitos aquí en la batalla Tres contra dos No supe qué hice Solo me quité Y me mataron A ver, a ver Vamos a salirle por atrás Creo que por aquí andaba El francotirador Ahí va corriendo Ahí lo tenemos Disparo sin apuntar Y sí le dimos Ahí venía uno Por la izquierda Ahí viene tu jefa Ahí está, ahí está, ahí está Bueno Me mató ya que No disparé a tiempo Vamos a Aquí está Omar Con Ojo de terror Trae el ojo de terror Aquí tiene Nicaragua Está Ya cayó Treinta y uno Veintitrés No Uff Solicito de pelotón Pero Andamos en esta partita Aquí le tenemos desde lejos Nicaragua Ya cayó Este vato también Ahí está el otro chóforo Por ahí lo vi Ahí está disparando Ahí está disparando Y le salimos por enfrente Ahí está Headshot Nicaragua Otra vez Este vato no me deja Ya me trae Ya me trae También se echó A Reptum Off Ahí está el del ojo del terror Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ya no lo alcancé a ver Ahí está Ahí está Ahí está Hay que flanquear Por el otro lado Está Nicaragua Uy Que no le doy Bueno ya los aliviané Y ya se lo echaron Chingo Y va a Nicaragua Por este lado Ah no es Omar Ahí está Ahí está el otro Ahí están los dos Aquí le doy Ahí está tu jefa Y siempre se desliza Pero como que ya le doy Es chistoso Porque intenta evadirlo Yo también lo he intentado así Pero no me funciona Ahí está tu jefa Ahí está Omar Rápido Rápido Ahí está Ahí viene Ahí está Nicaragua Ahí están los tres Otra vez Reventando Full Con todo Cuarenta y uno Veintiocho Y acá se cago La partidita Queda veinticuatro Segundos Aquí tenemos a Omar Ahí está Ahí está Ahí está Ya lo reventamos Ahí va Omar Otra vez Ahí venía el ataque Me la perdí Y otro Hatchel Rápido 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 ¿Dónde la Nicaragua? Viene 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 Por acá Ahí está Ahí está Ahí está Y se acabó La partida ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal vieron Esta partida Vatos? No la anduvimos rifando Cuarenta y cuatro Treinta y uno Ahí está Me abandonó Tu jefa Andaba primero Hablando Andaba con Que monito Trituradora Soy Medio Nada Pero No crean que me ayudó La armadura Ni nada También este vato Se hizo sus buenas Bajas Ahí está este videíto Espero les haya gustado Ya saben Síganme Comenten Y dejen su like Y acá Seguimos también Con Con un Versus Con un Ex miembro Del Clan Se llama Armando Era de los CK Pero Por ahí se salió Del clan Ya no había jugado Mucho Porque El juego Tenía mucho Lack Después de la Actualización 20 Batallaba Mucho Para la Conexión Me sacaba Me desconectaba Verificar Archivos Intentaba Grabar Y Total No No me daba Resultado Y pues Opté Por dejar De subir Videos De grabar Versus Ni Partidas Ni nada Estas Como pueden Notar Son Pasadas Porque Aquí no Tengo Accesorios Nuevos De la Actualización 20 Y pues Aquí Vamos a ver Cómo nos va En este Versus Con este Camalada No recuerdo Con qué armadura Ahora vengo Creo que tengo Samurai Samurai Con trituradora Ya no nos dio Nuestra Primera Baja Se armando Cuando todo De repente Los controles Me fallan Se me queda Pegado Así que No es Este Aquí Por aquí Debe estar Vamos a bajar Vamos a buscarlo Yo estaba viendo Que la armadura De Samurai Tiene muy buen Aguante Aguanta Bueno Los balazos Aquí Venga Aquí Venga 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 Vamos Esto es algo Rápido Envive Rápido Para Para un Versus Y matar También Tanto se puede Como estrategia Para que Venga La partida Este Hallar La debilidad Bajar La defensa Del oponente Sacarle De onda Y pues Aprovechar Los puntos Y agos También Aquí Pues nada Más Vengo Ataco Y ya Fue un fuga Como ven Ya me hizo Un fiacho Estamos casi De frente Pero pues Esta mira No me da Tanta Amplitud Para poder Girarme O Verme Rápido Que rapidez Con que rapidez Me mató Bueno Creo que Él no trae Armadura Ni nada De un Aleatorio Así Casco Brazos Piernas Diferente Diferente Armadura Y pues Como les decía Ya no había Subido Esos videos Porque De plano La actualización 20 Se batalló Un buen Para corregir Todo Y ya Ya es más fluido El juego Pero para grabar Me da un poco De lag Batallo Mucho Y para los que Me han pedido El versus Pues ahí Está la razón En el motivo Y las circunstancias En las que Está todo Pero ya Muy pronto Vamos a estar subiendo Aquí me apareció Rápido Y no lo vi No lo vi No lo vi No me gire No me gire De hecho Me sorprende Ver que aquí El juego Me corre Con fluidez No puedo mover No puedo Filar bien No tengo Tanto lag A comparación De la La batería Nunca falta La batería Pues entonces Así era Y ya no Ya no había subido Porque pues Esa es la razón Pero aquí Estamos dándole Duro a este vato 40 30 Vamos bien Vamos bien Aquí vamos Aquí vamos A ver No sé si viene O no Pero creo que Dejo una mina Vamos a destruirla Listo A ver si va a entrar A ver si va a entrar Aquí en centro Ahí está Geachos Así tan rápido Como ha caído Ahí en el Se lanzó Me ha tocado A veces que los Logro Ya Listo Los logro Matar en el aire Y se ve súper chido Esta vez no fue la ocasión Pero Pues ahí está La ida Falta la revancha Estamos andando Ahí con Con la trituradora Yo también creo que Traía la trituradora Y pues Vamos a ver Cómo nos va En la siguiente La revancha Ahí Pueden ver Que mi calidad No es muy buena De gráficos Pero Me da para Jugar Me da para divertirme Para jugar Con 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 quien quiera Ahí Agriparse una partida Pues ya que Ya viene un poquillo Más pesado Traigo el Oni Con 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 La foggiadora Que es mi clase favorita Mi arma favorita Mi armadura favorita Y pues Los necros También son mis favoritos En esta clase Porque si me rinde bien El Pony Me gusta Usar El ¿Cómo se llama? El botiquín De De vida Está Que quieren jugar Svesos De clan Andan con Todo Ya el pelotón Es nivel Siete Casi Ocho Bueno Bueno no casi Ocho Porque no va Ni la mitad El del nivel Siete Pero Pues ahí Quien quiera Unirse al clan Pues Bienvenidos Este Únicamente Por ahí Tenemos Las reglas De De poner la firma Igual En el rostro Que tenemos Y Seca Vean Lo llevamos Quince cero Quince cero Eso es frustrante Me ha tocado Que me dejan En cero Y es frustrante Eso Y recogí su arma Solo para Calarme Pero pues Ahí está Y pues Como les digo Ahí está El squad Si quieren Mandar mensajes Felicitud Para Que se unan Estos son los Únicos requisitos Ya al llegar Al pelotón Nivel 10 Pues Ya es libre La La firma Tanto el color Como la firma Pero El Secado De las Iniciales Del clan Se quedan Deben de ser De ley Que las vamos A tener Todos Y ya ven Aquí le damos 35 cero 35 cero Y con su arma Vamos a estar Esperando Y si la alcance A dar No he activado El botiquín Lo que no Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Muy rápido Y me mató Popis Pero pues No está 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 Lo tenemos 45 Vamos a Evadir Vamos a salir Vamos a cambiar Se pusimos Su arma Y lo matamos Tan rápido Tan rápido Como Eso que disparó Desde antes Ni siquiera Ni siquiera Me apuntó Ni nada Solo Cuestión de Disparar Y Una bala Que se escape Por ahí Pues ya te hace Hecho Y ya Vamos a asustarle Un poco Unos cohetes Que ni siquiera Voy a usar bien Pero pues No más Para corporearlo Uy Siempre se me atora Esta cosa aquí Creo que ahí viene Aquí no lo voy a encontrar Ahí está Uy 45 5 45 5 Ya es la última Ahí está Y murió Pues ahí estaba Todos Estas fueron Mis partiditas De De este día Espero les haya gustado Cuando quieran un versus Pueden decirme también Pero también tomen en consideración Que Hay más gente Que quiere versus Y pues hay que esperar A ver Como le damos Pues ya saben Si quieren un versus Una partida Conmigo Pues nada más Dejen en los comentarios No olviden dejar su like Comentar Y suscribirse Si no se han suscrito Se los agradecería bastante Ya vamos creciendo También voy a estar ahí Con unos nuevos dibujitos Que tengo Planeados Espero Les haya gustado este video Y nos vemos Hasta el próximo ¡Suscríbete!